Ahora nos vamos hasta Colombia, donde un grupo de ingeniosos voluntarios está trabajando para que los niños en situación de vulnerabilidad disfruten gratis de las obras del séptimo arte proyectadas en pantalla gigante. En Bogotá, la capital de Colombia, un grupo de voluntarios prepara una noche de películas para niños de escasos recursos que no han tenido la experiencia de asistir al cine. Este proyecto se llama Cine para el Corazón. De los niños por medio de eso, por medio de la cultura, por medio de un espacio recreativo didáctico. Dairo Bustos fue uno de esos menores de edad. Él nunca había tomado la merienda sentado en una sala de cine hasta los 17 años. Esa es la razón por la que creó Cine para el Corazón, el proyecto que brinda la experiencia de asistir al cine y disfrutar de las famosas palomitas de maíz a los menores en situación de vulnerabilidad en Colombia. Muchos niños vienen de fuera de la capital, entonces no tienen acceso porque primero no hay salas de cine en los pueblos de donde ellos vienen. Entonces al llegar a Bogotá llegan buscando la ayuda médica, pero no buscando ir a una sala de cine. Desde hace tres años, Cine para el Corazón ha venido tomando forma con la construcción de teatros portátiles en las instalaciones de varias organizaciones para niños vulnerables en la capital colombiana. En una sala de cine, en un espacio como este, todos somos iguales. Creo que ese momento cuando todos estamos viendo la pantalla, nos olvidamos un poco de quienes estamos sentados. Esta vez la proyección cinematográfica será para los niños de la Fundación Colombo Alemana. Esta fundación trabaja con niños que han sido abandonados por sus familiares. Las tertulias, después de la película, promueven un espacio para reflexionar en temas de moralidad y valores planteados por las historias proyectadas en pantalla. Me enseñan, dan consejos, que van acá, sí. Gracias a las donaciones y con la ayuda de más de 50 voluntarios, Cine para el Corazón ha proyectado más de 600 horas de películas para los niños de escasos recursos de Bogotá. CGTN en Español. CGTN en Español. CGTN en Español. CGTN en Español.